Marik Zavalli calificó cómo era Marcelo Tineshi en Intimidad, el puntaje que le pongo es. Hace muchos años Marik Zavalli tuvo un breve, pero intenso, romance con Marcelo Tineshi. En su momento fue una bomba, pero con el paso del tiempo se fue perdiendo el entusiasmo por el tema. Sin embargo, resurgió cuando la bailarina apuntó al conductor en la Intimidad. En realidad no fue la panelista de LAM que lo reveló, sino Marina Calabro, quien contó la charla íntima que tuvo con la cachaca sobre el cabezón, no voy a comentar una infidelidad. Pero lo que sí puedo decir es que en una charla, un mano a mano, me contó lo de Marcelo. Cuando arrancó, qué pasó y todo el detalle. Y agregó, viste que te surge la pregunta Che, y Marce, ¿qué onda? ¿Cómo es en la intimidad? Le pregunté y tengo la calificación que le dio, le ha levantado la paleta. No voy a decir la nota. Pero sí cuento que no es la máxima, aunque tampoco ha desaprobado. En mi época, era el número con el que uno promocionaba. No está mal. Voy a aclarar algo. Esto fue hace tantos años que quizás se me mezclan los recuerdos, cerró. Ni bien dijo lo de promocionar. Las angelitas cantaron a coro el número 7, por lo que la hermana de Iliana asintió con la cabeza. Al principio yo estaba de novia con el sponsor de él, un hombre que publicitaba en su programa. Cada momento tuvo su situación, había un tema ahí, un poquito fui culpable. No importa ahora. Bueno pasó así, se dio así. El tema ya quedó ahí, comenzó contando sobre su romance secreto. Lo peor que me pasó fue ser novia de Tineji. No hay que estar con poderosos, porque te arruinan la carrera. La vida te la arruinan varios, no uno solo. Me equivoqué. A veces hay gente muy celosa y te va cortando trabajos la misma persona con la que salís. No quiere que progreses. Por celos. A veces hay que hacer la vida de uno y no engancharse con personas que son complicadas. Que no te van a servir para tu carrera, sostuvo.